Hola gente de youtube, tanto tiempo sin vernos. Bueno, este es un video un poco distinto, les voy a explicar mi ausencia, les voy a explicar como voy a seguir para adelante con este canal y algunos cambios que se vienen en mi vida, en el canal y todo eso. Bueno, primero que nada, quiero pedirles disculpas por tanta ausencia y tanto tiempo. Ha sido, bueno, muchas cuestiones sumadas. Básicamente, al estar construyendo la casa, hice algunos esfuerzos físicos de más y terminé con una ciberocervicalgia, o sea, tuve un problema en las vértebras cervicales debido a cuando estaba haciendo el techo. Hice mucha fuerza en algunos momentos y tal, en forma incorrecta y no sé bien si hubo un desplazamiento de discos o, bueno, eso me dijo el pirocrático o algún pinzamiento de nervio. La cuestión es que estuve desde hace dos meses que prácticamente no podía usar mis manos. Ahora estoy bastante mejor, esta mano la tengo casi recuperada y a esta le falta poquito. Pero todavía tengo pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza de agarre, hormigueo constante y ese tipo de cosas. Aunque cada vez en menor grado. Así que, bueno, por ese lado estoy mejor. Por otro lado, toda mi salud está bastante deteriorada, por lo cual tuve que hacer una pausa, tuve que parar con todo y ponerme las pilas en cambiar mi salud. Entonces, un poquito de ese proceso también lo voy a compartir por acá, por YouTube. Y este canal va a dejar de llamarse, va a dar a reclamar, entre otras cosas. Y va a pasar a ser un canal más personal donde les voy a mostrar mi vida. Básicamente, las cosas aquellas que hago, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y lo que tenga ganas, más allá de la madera. También voy a seguir haciendo cositas en madera y compartiendo con ustedes trucos y cosas como he hecho hasta ahora. Pero le voy a agregar también más partes de mi vida. Entonces, va a ser un poco distinta la dinámica del canal. Les voy a mostrar un poco el proceso por el que estoy pasando ahora. Aquí les dejo imágenes, esto es un mes, aproximadamente el 22 de julio. Empecé con el tema más grande de cambio. Y aquí está el 22 de agosto, más o menos me volví a sacar las fotos. He logrado reducir unos 7 centímetros en el cinturón. He logrado reducir unos 10 centímetros en la cintura, en la altura del ombligo. Lo cual es muy importante porque ese valor de grasa, digamos, tiene que ver con muchas cosas. Y básicamente lo que estoy haciendo es un cambio completo de hábitos, de rutinas. Y aplicando mucha más disciplina de la que tenía en mi vida, en muchos aspectos. Entonces, estoy comiendo de otra forma. Ya les mostraré más adelante en algún video cómo es que estoy comiendo. Estoy haciendo ejercicio, obviamente. Y estoy tratando de cambiar mi vida en todos los niveles para tratar de a mis 45 años de lograr la mejor versión de mí mismo, en definitiva. Lo estoy haciendo por mi familia, por mí. Pero bueno, fue totalmente por mí. Porque ya llegó un momento donde tocaba cambiar y tocaba atentarme a mí, a mi salud física y mental. Entonces, todo esto repercutió en el parate que había en el canal. En este poco cambio de rumbo, de cómo lo voy a continuar, digamos. Y nada, quería hacer este video para comunicarles a ustedes, a mis seguidores, esto que me estaba pasando y cómo voy a seguir. Simplemente eso. Los quiero mucho. Un abrazo gigante. Raúl, antiguamente para reclamar. Estoy viendo que no me lo voy a poner en el canal. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por los minutos prestados.